Vámonos con noticias regionales, noticias regionales. Ahí están las noticias regionales que seleccionó la producción de Pasando Revista para el día de hoy. Reportan nueva explosión de tubería en Santiago. Se produce derrumbe en carretera hacia Ocoa por lluvias de Franklin. Defensa Civil busca hombre. Se habría lanzado a Cañada, Guajimia, en Santo Domingo Este. Defensa Civil busca... Bueno, eso lo dije. Los jóvenes en Atomayor realizan carrera clandestina en medio de la tormenta. Noticias regionales. Aquí en Pasando Revista. Son las 7.10 minutos. 7.10 minutos. Desconocidos asesinan seguridad de una tienda para despojarlo de su arma en Higüey. Tormenta Franklin afecta a Agueducto de Jarabacoa y Constanza. Ladrón rompe cajero automático y no logra llevar dinero. Estaba vacío. La Policía Nacional lo captura en Monte Plata. Tormenta Franklin pasa por provincias del Cibao sin causar daños graves. Bueno, ahí es que está. Eso es bueno. Pasó por el Cibao y no causó daños graves. Magnífico. Eso hay que celebrarlo y enarbolarlo. La gente quería agua hoy medio. Esa es la realidad. ¿Entiendes? Tienen la fílmica de la tubería ahí de Corazán. Pero ven acá. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es que el truco tru de Corazán no da pie con bola. Ese no está en eso. Ese es lo que está en acumulación de aquello. No está en eso. Bellavita rompe, rompe tubería. Por ahí está pasando algo. Algo está pasando ahí. O es que la tubería hay que cambiarla completa. Y no hubiésemos ahorrado eso. Y no por tramos cada vez que se rompe. Mírenlo ahí. A la producción. Véanlo ahí otra vez. Vienen y resuelven. Eso ahí. Todo parece indicar que esa tubería hay que sustituirla por una tubería nueva, moderna. Y que se tomen las previsiones del lugar. No dan pie con bola en Corazán. Es que el truco tru que está en Corazán está en otra cosa, señores. Mírenlo ahí, vean. Ahí está. Esa es la realidad. ¿Entiendes? Vámonos con el resumen que hay sobre los daños que causó Franklin. Estos son datos que dio el COE lo que dejó la tormenta Franklin. Un hombre muerto. Dos mil setecientos sesenta afectados. Quinienta cuarenta y siete viviendas dañadas. Trescientos cincuenta y un damnificados. Cientoventa conductos fuera de servicio. Cuarenta y siete circuitos eléctricos afeitados. Yo debo decir que de esos cuarenta y siete circuitos casi la mitad está rehabilitado y en servicio ya. Porque eso fue que en la medida en que iba pasando, de que salió de Barahona a trabajar, se ha dicho. O sea que ese número de cuarenta y siete circuitos afeitados fue que lo afeitó, pero no quiere decir que esos cuarenta y siete circuitos eléctricos estén fuera de servicio. Es probable que la mitad ya estén rehabilitados. Igual que el servicio de agua, ciento veinte instituciones de servicio de agua fuera de servicio. Mucho de esos ciento veinte fue por medida preventiva y porque también el agua es turbia, sucia, se corta ese servicio hasta que eso se normalice. Trescientos cincuenta y un damnificados. Eso no es nada. Eso ya la mitad, más de la mitad de esos están en su casa. Ahora hay un porcentaje de esos que se convierten en vivo, se quedan ahí haciendo los muertos porque creen que el gobierno, que el Estado le va a dar una vivienda. quinienta y cuarenta y siete viviendas dañadas. Esos trescientas, cuatrocientas son reparadas. Dos mil setecientos sesenta afectados. Un hombre muerto. Bueno, ahí no está el cálculo de la agricultura. Debe ser el sector más afectado. Vi una información, las hortalizas fueron las más afectadas. Había ese pronóstico de que las hortalizas iban a ser las más afectadas. No hay cuantificación del daño en el sector agropecuario. Eso viene hoy a mediodía. Ya esos datos están disponibles. Pero es seguro que se produjo daño a la agricultura. El viento, el exceso de agua, algún tipo de desbordamiento que penetra, sobre todo en la línea noroeste, si hubo crecidas de ríos, arroyos y cañadas, las plantaciones de Guinea pueden haber sufrido. Pero en términos generales, los daños no son cuantiosos, no son significativos como para decir que se cayen todos los plátanos, todos los guineos. No, no, no. Una cosita. El país, el país fue protegido. Al país le fue bien con esta tormenta, Frank. No hay cosa cuantiosa que podamos nosotros estar hoy lamentando. Eso es una cosita para el Estado. Vamos a ponerlo de nuevo, señor director. Vamos a ponerlo de nuevo. Ahí está un hombre muerto, uno muerto. Y si ese es de San Cristóbal, ese muerto fue por una imprudencia, pues se lo dijeron, no cruce ese arroyo, no cruce ese arroyo. Y él, privando en Superman, se fue, el arroyo lo arrastró y murió. Así, fue también producto de una imprudencia ese muerto. 2,760 afectados, 547 viviendas dañadas, 351 danificados, 150 agueductos fuera de servicio, 47 circuitos eléctricos afectados. Bueno, ahí está. Ahí está el resumen. Extraído de dónde? De las informaciones que dio el COE. Eso no son, no son inventados de nosotros. Además, está en primera plana del periódico hoy, de la fecha. No, para que no crean que es la producción, que es, no, no. Eso es de las instituciones del COE, el resumen, de anoche, de anoche, porque eso puede variar. Hoy, hoy puede haber, pero los circuitos eléctricos y los servicios de agua, eso va a variar favorablemente, va a variar eso. Bien, ahora puede que haya un par de muertos más que no estaban cuantificados, ojalá que no. Una docena de casas más dañadas, eso puede cambiar, pero ese es el resumen a anoche, a prima noche, ocho de la noche, que hubo una rueda de prensa que encabezó el presidente Luis Abinader. Gracias. Gracias.